Saludos para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos a una de las inquietudes o preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra, nuestros amigos y amigas seguidores, y uno de ellos nos pregunta ¿Por qué se eleva el ácido úrico? Las causas del nivel alto de ácido úrico pueden ser primarias y secundarias Algunas veces el cuerpo produce más ácido úrico del que pueda excretar Tal es como la muerte de una célula por ciertos cánceres o agentes Que pueden provocar El alto nivel de ácido úrico Esperamos haberle resuelto su pregunta Que Dios me los bendiga No le decimos adiós Si no un hasta pronto Y si gusta compartir Y seguir nuestra página Para nosotros será un placer Compartir nuestros conocimientos Con todos ustedes